Pese a lo mal que lo hizo, Galilea Montijo regresa a la Casa de los Famosos. Con todo y sus escándalos, al parecer, Galilea Montijo volverá a ser la conductora principal de la Casa de los Famosos, por lo que su regreso se da a pesar de las críticas que recibió por su desempeño en la primera temporada, en la que fue acusada de favorecer a algunos de los participantes y de presentarse a trabajar en estado inconveniente. La noticia del regreso de Montijo al polémico reality show fue confirmada por ella misma en una entrevista para una famosa revista de sociales, y si bien la presentadora del matutino hoy no quiso dar muchos detalles, lo más probable es que el show comience a inicios del mes de julio, pero eso sí, por el momento aún no hay ninguna personalidad confirmada. No cabe duda de que el 2023 fue uno de los años más complicados para Galilea Montijo, tanto en el ámbito laboral como el personal, y es que la presentadora se divorció de Fernando Reina Iglesias luego de más de 10 años de matrimonio, así mismo se tuvo que enfrentar con los rumores que la vinculaban a un grupo de malhechores. Y aunque hace unos meses comenzó a circular la noticia de que sus jefes en Televisa estaban cansados de tener que lidiar con sus escándalos, al parecer la presentadora ya fue perdonada, y como si se tratara de un premio de consolación, nuevamente será la encargada de conducir las galas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En una reciente entrevista Montijo reveló que está muy contenta de regresar a La Casa de los Famosos, porque es un programa que la apasiona y que le encanta conducir, pero eso no dudó en asegurar que la segunda temporada será aún mejor que la primera, ya que aparentemente en esta edición sí podrán contratar a verdaderas estrellas de la farándula. Naturalmente el regreso de la originaria de Jalisco no fue muy bien recibido por parte del público, pues mientras que algunos de sus seguidores se mostraron felices por su regreso, hubo quienes expresaron su descontento, señalando que su desempeño en la primera temporada fue preocupante, porque constantemente se olvidaba de su profesionalismo. Cabe recordar que Galilea fue duramente criticada por su conducción de La Casa de los Famosos, sobre todo luego de ser acusada de presentarse a trabajar después de haber disfrutado de algunos tragos, lo cual quedó en evidencia cuando Montijo no pudo expresarse correctamente. Pero como claramente la gali no iba a permitir que su imagen se dañara aún más, aclaró que su dificultad para hablarse debía a que en ese momento se estaba realizando un tratamiento médico, el cual consistía en renovar algunas partes de su dentadura. Así que para no perder un diente delante de los televidentes, prefirió mantener la boca cerrada. Por si fuera poco, las críticas en contra de Montijo se intensificaron cuando la conductora fue captada hablando a favor de su compañero Paul Stanley. Asimismo, hubo quienes señalaron que ella nunca estuvo a favor del Team Infierno, por lo que sus comentarios siempre fueron vistos de manera negativa. La segunda temporada de La Casa de los Famosos se estrenará durante el verano del 2024, y aunque por el momento no se tiene a ningún candidato confirmado, lo cierto es que tanto Galilea Montijo como los ejecutivos de Televisa están con el alma pendiendo de un hilo, pues sienten que esta emisión no tendrá el mismo éxito que la primera temporada. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.